Aquí hay una de las únicas en el lagúni. Sí. No, pero hay que venir por el día. El lagúni, sí. Sí. Traer un roquín. Por ese por el día. ¿Se va a ser cachado? Sí, a mí me gusta porque se va a ser. No, no, no. No, no. No, no. Chau. No, ¡no! No, no! No. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.